Con el fin de reivindicar el pasado de nuestros pueblos originarios, desde septiembre del 2022 hasta la fecha, 531 piezas arqueológicas han retornado a Colombia, de diferentes países, permitiendo que nuestro país recupere el conocimiento de la vida y las costumbres de los antepasados. Estas repatriaciones de piezas arqueológicas se enmarcan en esas iniciativas de recuperación del patrimonio histórico. Dentro de los bienes repatriados se encuentran copas, ollas, alcazarras, volantes de usos, sellos, collares, moldes, ocarinas, vasijas, figuras antropomorfas, rodillos y colgantes, elaborados en cerámica, rocas y conchas, que hoy se encuentran en el Palacio de San Carlos. El estudio de estas piezas, si bien desafortunadamente ya están fuera de su contexto original, aún así nos permite conocer o hablar bastante de esos procesos sociales del pasado, que incluso no solamente nos atañen a Colombia, sino también a otros países. Estas piezas se han recuperado por diferentes vías, a través de las incautaciones del tráfico ilícito de bienes culturales y la mayor parte de ellas han sido devueltas voluntariamente por ciudadanos, lo que muestra un cambio de mentalidad y cultura. Las nuevas generaciones cuando heredan piezas, reconocen que hay piezas que pueden ser de patrimonio cultural de alguna nación y lo que nos está pasando es que estos jóvenes se están acercando a nuestras embajadas diciendo acabo de heredar esto, ¿esto les pertenece o no les pertenece? Con estas repatriaciones, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICAN, adelanta investigaciones y divulgación de la identidad nacional que conservan estas piezas. Aún está en proceso de retorno a suelo colombiano 737 piezas del Patrimonio Arqueológico Nacional.